Trataron de ocultar este video, pero se quedaron con las ganas. Y es que lo que está circulando en las redes sociales prende las alarmas y los focos rojos dentro del Partido Acción Nacional. Echan de cabeza a Santiago Krill, el candidato del Partido Acción Nacional, rumbo al 2024. Y es que, familia, hay que ser claros. Santiago Krill ha sido parte del problema que enfrentamos en México, porque no solamente fue secretario de Gobernación con Vicente Fox, sino que el familia empeñó el futuro de México. Pero, ¿qué es lo que está circulando? Porque, ojo aquí, Santiago Krill rompió el silencio, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Amigas y amigos, hoy la oposición acaba de romper el silencio y se mete a la contienda rumbo al 2024. Y es que el día de hoy anunciaron su método para elegir a su candidato en el 2024. Prácticamente se trata de una copia al método del presidente López Obrador y de Morena para escoger a quien llevará a cabo los trabajos para la presidencia de la República. Lo que nadie imaginaba, familia, es que esto se trata de una vil faramaña, porque la oligarquía, los machuchones de la oposición están apoyando a Santiago Krill, quien fue el secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox Quesada y que hoy, pues es el panista que tiene mejor posicionamiento. Esto ya lo había dicho el presidente López Obrador. Lo que nadie se imaginaba son los videos que están circulando en las redes sociales que le ponen la soga al cuello, porque Santiago Krill fue parte de la corrupción, fue parte de la impunidad, de la mezquindad que dañó a México y él personalmente, familia, hipotecó la vida de las y los mexicanos. Pero veamos, familia, este video de este señor ya destapándose, diciendo que está listo para la contienda que acaba de publicar. Y aquí, pues nos damos cuenta de que lo único que busca es el poder por el poder. Veamos el video. Amigas y amigos, ya hay ruta. La decisión que he tomado es ir hacia adelante. El método ya está listo y yo también. Estoy decidido a darlo todo para rescatar a México y todo es todo. No le tengo miedo a nada ni a nadie. Es urgente y es nuestro momento de mostrar por qué amamos y por qué protegemos a nuestro país. Es momento de unidad entre quienes queremos rescatar a México. De una unidad dentro de nuestra inmensa pluralidad y diversidad. Lo que está en juego son dos visiones opuestas de México. En definitiva, esa visión debe ser la mejor para rescatar la grandeza mexicana. Con la que todas y todos nosotros soñamos, pero también la que nos merecemos. A mis compañeras y compañeros que vayan a registrarse. Les deseo que auténticamente seamos exitosos en la tarea de agrupar a toda la oposición. Les extiendo la mano sin reservas para que dentro de nuestra legítima competencia pongamos a México primero. Les recuerdo que el enemigo está enfrente, no en casa. Hoy comenzamos a decirle adiós al gobierno que divide, que ha sembrado odio, que ha gobernado con sangre. Pues ahí está familia lo que dice Santiago Krill, que hoy es el momento de ponerle un freno a Morena y a la Cuarta Transformación. Porque Morena, pues según la capacidad de entendimiento de estos señores, son el peligro para México. Sin embargo, pues hay un video que ha tratado de olvidar Santiago Krill, que han tratado de ocultar los pianistas. Y es que Santiago Krill, al igual que otros machuchones del prianismo, votaron a favor del Fobaproa. Lo han tratado de ocultar de esta mega deuda, este mega fraude a los mexicanos, que hoy pues tiene hipotecado nuestro futuro. Veamos este video familia, porque aquí Santiago Krill se convirtió en el peor enemigo de los mexicanos. Aunque él se diga al hombre Constitución de que él es un chingonazo para las leyes, lo único que ha quedado claro, pues es familia, sus intereses, que no están alineados con el pueblo. Veamos el video. Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a hablar con razones, con argumentos, a favor del dictamen y del proyecto del decreto por el cual se propone la creación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Tenemos la gran oportunidad de empezar a resolver una crisis que se ha vuelto permanente y que pone también, desafortunadamente, en duda los avances políticos logrados en los últimos años. En su voto favorable al proyecto del decreto está la respuesta del bienestar del país. Muchas gracias. Acción Nacional, como el convalidador de lo que el propio Acción Nacional, el propio partido, dijo una y mil veces que estaba fuera de la ley contra la Constitución. Resulta inadmisible que quienes apenas ayer tachaban de inconstitucional la contratación de esa deuda, hoy, con algunas modalidades, pretendan avalar este grave ilícito. Todo ello con el propósito de que el pueblo mexicano pagara la totalidad del quebranto bancario. Que los diputados del PRI y del PAN hayan aprobado el FOAPROA, que son 100 mil millones de dólares, que es una deuda que vamos a heredar a dos generaciones. Nada más de intereses reales, que no son todos los intereses, cada año del presupuesto se destinen alrededor de 50 mil millones de pesos. Eso no te significa que la deuda la estás pagando. La deuda sigue siendo de 80, de 90 mil millones de dólares. Estamos hablando nada más del FOAPRO. Pues ahí está familia, lo que dijo también en ese entonces López Obrador, que estaba en la oposición. Y Santiago Krill fue el que se encargó prácticamente de ponerle la estocada final a las y los mexicanos con este fraude que hoy nos cuesta millones de pesos. Y que seguimos pagando por un error financiero que cometieron los gobiernos neoliberales. Pero también hay que recordar que hace unos días el presidente López Obrador criticó a Santiago Krill. Y es que él mismo se troleó, fue el payaso de México, fue la burla por haber defendido al PRI de una manera un tanto particular. Veamos el video. A ver. El presidente López Obrador, que fue la democracia, fue la democracia. Haciendo toda su labor, son recursos públicos, es con los padrones, con los padrones de los programas sociales. Entonces, esto pues es un ataque a la democracia. Miren, ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, pero ya democratizado. Ya democratizado. Ya, ya, ya. Pues, ¿qué puede decir Santiago Krill, familia? La verdad es que hizo el payaso, el ridículo el día de hoy. Y el día de hoy, familia, el presidente López Obrador también critica a la alianza, va por México. Porque ya todos sabemos quién será el candidato. El, yo lo sigo sosteniendo, será Santiago Krill. Y el presidente López Obrador los acusó de ser falsarios, de solamente utilizar este método para tratar de subirse a la contienda cuando están muy por abajo de Morena. Y aquí tenemos lo que dijo Santiago Krill del presidente López Obrador. Veamos el video. Quiero encabezar este proyecto, un proyecto colectivo, ciudadano de partidos, para cambiarle el rumbo al país. Fue muy contento, muy entusiasmado y como nunca apasionado por hacer un cambio al país. ¿Qué opina de que hoy el presidente dijo que esto supura que la mano? Ese es su nivel de enojo. Era la reacción esperada. Está enojada desde la elección intermedia que la oposición le ganó a su coalición de Morena. Va a seguir enojado y cada día va a estar más. Y lo está de más porque perdió la alcaldía Contempo, Contel Vigo. Entonces, todas las mañanas tiene que levantarse en tierra de vapor México. Por eso estamos listos. Muchas gracias. Pues ahí está familia, hasta tonta la respuesta de Santiago Krill. Creo que es un político que a pesar de que digan que está muy preparado, capacitado, le hace falta ese clic con la ciudadanía, pero además dejar de ser ratón. Él dice que el presidente está enojado porque está en la alcaldía Cuauhtémoc. La verdad familia que ha quedado claro que Sandra Cuevas ha sido una pésima alcaldesa ahí en esta delegación y los únicos que salen perdiendo pues son estos señores. Pero al final, ¿ustedes qué opinan familia? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!